Bueno, estamos acá con la búsqueda de Sara Sofía, un grupo que ha colaborado bastante. Estamos con Don Olmer verificando información que ha dado este señor Nixon, este bandido, que no tiene otro nombre, es un monstruo total. Entonces, digamos que estamos verificando la información. Ha dado tres puntos, cuatro puntos, donde supuestamente arrojó la niña. Este es el primer punto que dieron en las entrevistas, el primer punto, el que salió en las noticias, que es el parque, hasta aquí llegamos, este es el parque, este es el puente, donde él dice que vino con Carolina, pasó el puente, pasó el puente y supuestamente la arrojó hacia el otro costado. De lógica nomás, no sé cómo será el tipo de investigación o qué clase de investigadores que vienen hasta acá y nomás miremos esto, cómo pasa uno un puente de estos, con una bolsa o con una persona, así sea pequeña o una niña. O le toca pasarse por este lado o le toca pasarse por este. Es imposible que vaya a pasar eso. Si, esa es la primera versión que dio Carolina y que dio Nixon y que supuestamente la arrojaron allá, al otro lado, digámoslo así. Si nos podemos dar de cuenta, ya la defensa civil estuvo acá y la draga, la retro que hizo la labor, todo esto era solo monte, solo mata, todo esto ustedes se podrán cuenta cómo lo limpiaron. Listo, allá, quiero que observen, hay una cámara de la policía. Listo, esta cámara supuestamente la miraron, las fechas y todo, y no aparecen ellos. Listo, vamos ahí. Esta es la primera entrevista que les hicieron y la primera que dijeron los dos que más o menos estaban de acuerdo así. Listo, esta es la primera. Ya seguimos con el segundo video. Bueno, llegamos al segundo sitio, la segunda versión que da el señor Nixon. Listo, nosotros estamos haciendo el mismo recorrido que supuestamente le entregó a las autoridades. Él dice que al parecer llegó por acá. Aquí en todos estos establecimientos, en las casas, hay cámaras de vigilancia. Aún la cámara de la policía que se ve allá, alcanza a agarrar a este lado, a coger. Listo, entonces estamos mirando, todo se dragó. Vean ustedes mismos, todo se dragó, todo se dragó. La última versión que da él, a él lo trajeron hasta acá supuestamente. La última versión que da él, que la dijo ayer, es esta. Vuelve al mismo sitio de acá. Dice que bajó por acá, que allá hay una llanta, como la pueden ver. Y dice que él colocó a la niña y la niña se fue. Sí, cosas incoherentes. Aquí se hizo la labor. La defensa civil estuvo muy pendiente, como siempre ha estado pendiente. De resto, nadie más hizo los simulacros, sino solamente la defensa civil. De arrojar un maniquí envuelto en una cobija y todo esto. Y el maniquí no alcanzó a andar más de 50 metros, yo creo, ¿no? No, no, ni siquiera. Ni siquiera 50 metros. Listo, todo esto de aquí para abajo fue dragado. Démonos cuenta. Que si estuviera el cuerpo, estaría más acá. Digamos que se metió la draga, se hizo la sedimentación, todo eso. Se corrió todo, todo, absolutamente nada. Y no hay nada. Esta es la última versión que da el señor, ¿no? La primera fue que fue arriba. Esta es la que supuestamente dijo ayer. Que él llegó acá. Y aquí tenemos la alcantarilla que menciona. Y tenemos la llanta. Y de pronto si hubiese podido tener ingreso por aquí más fácil, ¿sí? Que en el otro lado. ¿Ya? Pero aquí no hay nada. Aquí ya se dragó. Pueden ver, todo esto estaba lleno de matorrales, basú, todo eso. Eso ya se dragó. Y no hay absolutamente nada. Tanto así que se han encontrado, uno se pregunta, se encontraron restos, al parecer de otras personas, de animal, lo que sea. Y que llevan muchísimos años, ¿cómo no se van a encontrar a la final unos restos, digamos así tristemente, que llegara a pasar de zarita o la cobija, por lo menos? Nada. Segundo, si él tira a la niña y la niña ni siquiera iba a una bolsa plástica para decir de que la bolsa plástica estaba llena de aire y flotó. La niña iba en una bolsa de fique como estas que echan los escombros y eso se llena de agua. Y si él le hubiese tirado la cobija por lógica, por lógica que se llena de agua y con el cuerpo de la niña se hunde. Ahora, ya ayer dijo que no había sido el 29 de enero sino el 27, o sea, el mismo día que la niña se murió. Eso es lo que él dice. ¿Por qué no analizan? ¿Por qué los investigadores no se, no analizan y no ven que está diciendo contradicciones? Él dice que le dio comida a las dos y media y que comenzó la niña mala y después dice que a las cuatro y media se murió. Entonces, ¿quién lo entiende? ¿Por qué no la llevó a un hospital? Si tanto la quería, si tanto la defendía, porque no pensó que podía ser un hijo de él, de los cuatro que tiene. Eso no lo hace una persona consciente. Este señor está mintiendo. Lo que queremos comprobar es esto, que el señor está mintiendo y por eso estamos haciendo esta labor con un cuerpo de personas que nos están colaborando, ya que la justicia pues por aquí no aparece. La verdad, hoy estamos, como siempre, en la defensa civil. Se supone que el señor dio la declaración ayer. ¿No, don Nixon? Don Olmer, qué pena. Ayer, ayer dio otra declaración que fue la que nos mandó para arriba. Exacto, la que nos mandó para arriba. Otra contradicción más. Otra contradicción. El señor dice que acá, listo, verbalmente, y en el mapa que hace nos muestra otra parte hacia arriba, que ya la vamos a mostrar ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le sigue creyendo la justicia? ¿Cómo siguen creyendo en esta persona? ¿Cómo siguen dándole valor a lo que él dice? No entendemos. No entendemos qué es lo que pasa ahí. Casos muy raros. Esta vaina se ve perma. Hay mucha gente perma de acá, me imagino, no sé. Sí, pero estamos acá en el sitio. Acá están los edificios que él nombra. Acá están los callejones. Está todo esto. Es que, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? O sea, ver, ¿sí? Entonces, vamos por la, digamos, tercera versión. ¿Listo? Segunda versión, perdón. ¿Listo? Y nos devolvemos otra vez porque volvió, la última vez que lo trajemos, al parecer, volvió al puente peatonal. Y dijo que ahí, ¿sí? Entonces, o es allá arriba, o es aquí abajo. Y ya nos vamos para la última versión que supuestamente dio ayer. ¿Listo? O sea, él dice que fue acá. La versión lo dice que fue acá. Pero el mapa que hace es arriba. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Listo? Ya vamos para el otro punto. ¿Listo? Ahora llegamos al tercer punto. Este punto que tenemos acá, como siempre, lo que dice el normal es cierto. Los héroes acá son la defensa civil. Nadie más. Aquí no hay policía judicial. Aquí no hay bomberos. Aquí no hay gaula. Aquí no hay nadie. ¿Listo? Estamos pasando el puente vehicular. La última vez que estuvimos del video fue abajo. Ahí pasando eso, digámoslo así. Nos venimos hasta acá. Vemos que hay una cámara de la policía. Las cámaras de la policía tienen seis meses de duración. Así es que no sé por qué no han mirado las cámaras. ¿Sí? Se les hace uno raro. Aquí están ellos. Todos. Todo esto se ha recortado ahorita. Están, digamos, ahí en el sitio donde este bandido dijo que estaba. Allá hay una casita que le dice la casa de perros, digámoslo así. Este fue la... O sea, este mapa es el que hace él. Pero la versión no la da abajo. La versión no la da abajo. Y aquí nos está dando este punto. Cero y van tres puntos. ¿Listo? Tres puntos. O sea, ¿cuántos puntos más va a seguir dando? En quince días, cuando raspen todo esto, cuando se busque acá, sí, se hace, ¿no? Porque es que la negligencia del Estado, de las autoridades es tan triste. Entonces, cuando vengan y limpien todo esto, entonces va a decir que está más arriba. Y nos va a mandar 100 metros, 200 metros más arriba o más abajo y seguir así. ¿Por cuánto tiempo van a seguir creyéndole a este señor? Por favor. ¿Hasta cuándo van a decir, oiga, sí, está mintiendo. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con los señores investigadores? Aquí no hay nadie. O sea, ayer dio la declaración. ¿Por qué no están acá? Y lógico. ¿Qué pasa ahí? Ahí se ve que hay mano, alguna mano oscura que está tratando el caso y no quiere dejar ver la realidad.